Hey, nos llaman a nuevas sensaciones, eres Carlos y Alejandra Excusa doña Rosa, por el mal que cause, hay mujeres que provocan Y a su hija le fui fiel, no quise lastimarla, fue mi intención Pero no me aguanté, a la amiga de su hija, su cuerpo le devoré Tintaciones que este hombre por imbécil no pudo negar Arrepentida y reconozco que lo que hice estuvo bien mal No quiero oír más excusas de tu boca, alejate Deja a mi madre fuera de eso, no fue a ella que le fuiste infiel Sin vergüenza como puedes venir a mi casa otra vez Por favor princesa, escucha mi parte, y por Dios, won't you cut me so slack Acuérdate, nunca usted haga lo que no le gusta que le hagan a usted Y con estas palabras contigo terminé Y con estas palabras de tu boca, la mujer te hagan a usted Más de pedir perdón Después de lo hecho, qué mal Fácil es despreciar después de un daño pasar Tente en mi lugar y contéstame si se siente bien Soy humano y cometo errores y soy hombre, ya ves Acuérdate, nunca usted haga lo que no le gusta que le hagan a usted No te importa mi historia, te eché a perder No te importa mi historia, te eché a perder